¿Qué es el Padre Lorenzo Gómez? Los seminaristas estudian, pero también están involucrados en todas las actividades parroquiales. La comunidad está formada por cinco teólogos del África. El párroco que es keniano, el Padre Neftalí, y yo que también trabajo allí como vice párroco. Es una comunidad muy activa. Se encuentra en un sector donde hay personas de la tercera edad. Y pues también esto ayuda a que ellos puedan colaborar un poco con esta pastoral. La parroquia se llama Nuestra Señora de la Consolata. Tiene muchas actividades, muchos grupos pastorales. Y el objetivo es tratar que esta parroquia también tenga ese dinamismo misionero dentro del sector donde se encuentra. En este momento nos encontramos acá en Roma, en Casa Generalitia. Hemos sido convocados para el curso de formadores. Somos todos los formadores del mundo de los misioneros de la Consolata. Hemos estado acá con diferentes temáticas muy importantes desde la perspectiva humana del formador. Pero también algunas herramientas que nos ayudan a llevar mejor ese trabajo de la formación. Entre las dinámicas que hemos recibido durante este curso, una que me ha llamado mucho la atención es la inteligencia emocional. Que es una dinámica, una fuente, un instrumento que nos ayuda a manejar mejor nuestras emociones. Para que así podamos también ayudar a los demás a manejar y equilibrar mejor e integrar estos aspectos en su vida normal. También nos encontramos durante este tiempo celebrando la canonización del fundador. Es un evento importantísimo para todos los misioneros de la Consolata en el mundo. Porque nos da también una oportunidad para profundizar en el carisma, profundizar en el aspecto misionero, profundizar en la espiritualidad. Sobre todo por reconociendo la naturaleza del milagro que es un milagro inculturado en un campo de misión, en un campo indígena. Y esto para nosotros es una bendición de Dios. Entonces, damos gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad de la canonización de nuestro fundador. Para así seguir profundizando en nuestro carisma y anunciando a través de señales concretas, de acciones concretas, que el reino de Dios está presente también en medio de nosotros. Y lo hacemos a través de un elemento fundamental. Primero santos y luego misioneros. Es a lo que nos invita nuestro fundador. ¡Gracias! ¡Gracias!